El partido es que no entran estas pelotas. Así es Fernando, el intento fenomenal, pero siguen perdiendo por dos. Estas pelotas para el arqueiro. Qué fácil que le llegó. Bernardo Silva. Ahí se viene, lo va a tener. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Ahora, gran corte defensivo. Cuánta destreza para sacarle el balón al rival. Con el control, Josef Martínez. Tiene la pelota Matuidi. Balón profundo de Raúl Jiménez. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Matuidi. DeAndre Jedlin. Matuidi la recibe. Josef Martínez. Esa es buena pelota, ojo. Impresionante, Jatric, esta fábrica de hacer goles, que es bastante de un equipo. Ya ni hablar de un suelo jugador. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. Josef Martínez lleva la pelota. Carlitos Vélez. Ahí se viene y lo va a tener. Bien, con el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que es decente, pero había que agarrar esa pelota. Se saca la pelota de encima. Genera una buena oportunidad. Atento a que puede ser, esto va el gol. ¿Qué? Calentamos la garganta. Empezamos a gritar, ¿o no? Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Josef Martínez lleva la pelota. Corta bien esa pelota. El central del partido dice que esto es tiro de esquina. Llueve el córner al centro del área. Qué maestro que pide la pelota, mira dónde se fue. Córner otra vez. Córner en corto. Esta parece buena, ojo. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Deciden jugar en corto el córner. Y le pega. Tipo Maverick en top con la sacola arquero de la Danger Zone. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Ojo que va pasada. Ese disparo quedó en la defensa. Quieren encontrar a Jiménez. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar. Esa pelota dijo que no. Ahí se le fue la bolsa. ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte. 3 a 0 a la pizarra. Ha sido muy decepcionante lo que... 2 a 0 a la pizarra. 2 a 0 a la pizarra. La pizarra. Creo que ahí se le fue la de la primera parte. Vamos a meter. 2 a 0 a la pizarra. Ojalá que también se mete el otro equipo. Porque la verdad que le están pegando un repaso formidable. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Blaise Matuidi. Otra buena pegote. Este chico está iluminado. Ahí tiene un regalito para los defensores. Esa pelota se va por el costado y lateral. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Blaise Matuidi. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Y el arquero lo para. La verdad que está mejorando. Blaise Matuidi. Quieren a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Blaise Matuidi. El pipa Higuaín. Lateral. Ahí entregan el balón. Matuidi interceptando. Blaise Matuidi. Nicolodeiro. Qué buen servicio. Lo deja de cargar. ¡Bum! Salió el disparo, pero se escapa. Se le fue un poquito la mano. La intención era buena. Asfixiante presión en su terreno. Charlie Rodríguez. Morris. Ya tiene compañero Circa. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Colori. Está solo. Está solo frente al arco. Maravilloso. El arquero en este estuvo de cátedra. Es un maestro, ¿eh? Ya pasó el peligro. No hay problema. Nicolodeiro. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Y esta jugada no llega a nada. Cuidado, que se quita un posible contraataque. Maximeza. Va, pues, posesión. Salud. Salud, pelota. Chau. Lo están presionando en la línea de fondo. Este es un buen pase. Guau. Están presionando. Y ahí está. Pueden aprovechar ahora desde el corner, la gran pregunta. What was that? Espantosa manera de definir lo que desperdicien en el corner. Bueno, lo que pasa es que estará mojado, yo que sé. Algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo. Raúl Jiménez. Crumpelota. Boom, el disparo fue con mucha galleta, pero le faltó leche. O sea, hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Nicolodeiro. Nicolodeiro. Atento, que parece buena. Demasiada galleta. Papá se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota. Le pegó con alma y vida. Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Maravilloso lo que ha hecho este guardamita. Corner al corazón del área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Le está intentando por el costado. A ver quién se queda con la bocha ahora. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Ahí pasa la pelota. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.